Saludos amigos de LOR Molecula Oficial, pues aquí estamos con un buen amigo, el ingeniero Nicolás Plasencia Albite, pues él es secretario general del Sindicato Nacional de Infraestructura. Ingeniero, felicidades por el Día del Ingeniero. Muchas gracias por la entrevista. Oye, ingeniero, pues platícanos, sabemos que tu agrupación tiene, entre otros servicios, la de la transportación, la transportación a través de las góndolas de productos como el balastro. Bueno, recientemente en las noticias, en noticieros, en la radio, ha salido publicado que amenazan con estrangular algunas arterias que llegan a la Ciudad de México. ¿Cuál es la problemática que se vive? Explícanos a las audiencias qué sucede. Claro que sí. Antes que nada, un saludo a ti, a toda tu audiencia, Carlos. Muchas gracias por la invitación para aclarar este tema tan interesante y de actualidad. Antes que nada, pues estamos hablando de un proyecto muy importante del señor presidente de la República, el Tren Maya, que viene a generar una gran cantidad de empleos en el sureste de la República. Muy necesario porque hace muchos años no se construían los trenes. La mitad del proyecto le hicieron los consorcios empresariales más fuertes de México, los cuatro primeros tramos, entre ellos Grupo Carso, Motengil, Asbindi e Ica. El otro 50% de los 1.500 kilómetros se lo adjudican a la Sedena. La Sedena, en menos de la mitad del tiempo, lo que hicieron los cuatro consorcios más grandes del país, debe terminar la misma longitud de ferrocarril que estos grandes empresarios. Es una gran responsabilidad que el señor presidente deja al ejército mexicano y con la capacidad que tiene el ejército del grupo de ingenieros militares. Cuentan con una gran trayectoria. En este mismo sexenio, pues se han construido los dos aeropuertos nuevos, la Aifa, el de Tulum. Y el gran proyecto del Tren Maya, pues se está llevando, yo cálculo que en un 80%. En las primeras etapas a las empresas particulares se les permitía contratar sindicatos para el transporte y que alguien contrataba al que le conviniera mejor. En el caso de Sedena, ellos contratan empresas, en el caso del balasto, que les lleven el material hasta los diferentes frentes, incluyendo transporte y la misma piedra que se lleva a distancias aproximadas de 1.100 kilómetros desde Veracruz. Y eso generó una gran cantidad de empleos para los transportistas. Todos los transportes de la República casi estaban allá en el sureste, en los millones de metros cúbicos de terraplenes que se hacían para alcanzar los niveles de construcción. Hablamos de camiones de 14 metros cúbicos. Para el transporte del balasto, que es una longitud muy considerable, se utilizan góndolas o fules de 30 y 50 metros cúbicos de capacidad. Entonces, el ejército selecciona a las empresas que cumplen con las normas, todas las especificaciones de calidad, su estructura financiera y fiscal, y les da un contrato a cada empresa para que le hagan el transporte. Las empresas contratan a transportistas que andan sueltos, camiones que les den el servicio y que cumplan... ¿Hombres camión? Al hombre camión. Ahí ya no entran sindicatos. Entonces, esto generó una gran cantidad de movimientos, cientos de camiones llevando este material. Y ahora, finalmente las obras se van terminando. Todos esos camiones que existían, muchos se van quedando ya sin trabajo. Y grupos de intermediarios transportistas que estuvieron lidereando a cierto grupo de camioneros son los que ahora, ante la situación de que se quedan sin trabajo, buscan provocar conflictos para que se les siga dando transporte cuando ya no se les requiere. Para mí es el caso de estos señores que amenazaron con bloquear 12 puntos en toda la república, incluyendo las salidas de la Ciudad de México, Quintana Roo, Veracruz, etc. Aquí el problema es que a un servidor lo involucran diciendo que el problema es que a varios personajes no se les ha pagado los servicios de transporte. Yo no tengo por qué pagarles, porque no tengo ni contrato con Sedena, ni como Nicolás Plasencia, ni como sindicato. Jamás he transportado por mi organización un metro cúbico. Lo han hecho las empresas directo con los transportistas. Entonces, tomando ese pretexto y acusando que Sedena no les paga 90 millones de pesos, amenazan con cerrar y hacer bloqueos. Se tuvo una reunión con la Secretaría de Gobernación en donde se aclararon las cosas y realmente se trata de un conflicto entre particulares. La Sedena no les debe un peso, es un conflicto entre ellos, que se compran material, se hacen el transporte y al final se dan crédito y no pagan. Así que se debe de resolver en los tribunales adecuados, pero no bloqueando carreteras, ni acusando, ni manchando, sobre todo, el prestigio de los militares encargados de cada frente, que son gente que se dedica al trabajo intachables, gente con mucha capacidad de organización y de construcción. Y estos señores nombran a tres militares y a mí, a otros cuatro o cinco personajes como los responsables de que no tengan esa capacidad. Es muy difícil que el hombre camión pueda financiar 100 millones, 90 millones de pesos, ¿no? Pero se hace la aclaración que presenten sus documentos y que le cobren, pues al que tenga que cobrarle. El gobierno no tiene por qué estarles pagando deuda a particulares, aunque hagan bloqueos. Ese fue el tema principal y son gente desconocida, no son líderes natos, son gentes que surgen del intermediarismo de este tipo de obras que por la magnitud se prestó eso. Pero mira, los medios de manipulación, los medios mercantiles, Radiofórmula y otros más manejaron que se habían doblado, que había habido una incisión, que la secretaria de Gobernación los había torcido a la manita y que por eso el bloqueo ya no persistía. ¿Cuál es a este momento el estatus? De parte de ustedes, obviamente, no hay ningún interés de estrangular ninguna ciudad del interior de la República ni la Ciudad de México. Pero por parte de ellos, ¿qué va a suceder? ¿A qué arreglos quedaron? Platícanos, ¿cuáles son esas negociaciones que se dieron en Gobernación? En la Ciudad de Puebla, el día de ayer se presentó una reunión de diálogo de trabajo, donde estuvo la Sedena, estuvo Secretaría de Gobernación, estos señores que se llaman Unión de Camioneros, que es un nombre que ellos inventan, no existen. Estuvo un representante de mi sindicato, un representante del Estado de Puebla. Y se estuvieron haciendo las aclaraciones pertinentes. Entonces, fue cuando salieron que un señor le debía otro, etcétera, pero no nos hace ninguna imputación a nosotros. Cuando mi representante le dice al sindicato o al ingeniero Plasencia, ¿les debe algo? No, no, el problema no es con él, sino con alguna gente que él mencionó, que me mencionó el señor este que les debe y que quieren que se aclare. Bueno, pues tráiganlo. El siguiente jueves se va a hacer otra mesa de negociación para que ellos lleven sus documentos, sus facturas y quién les debe y que se cobren entre ellos. Bueno, pues qué bueno que nos explicas cuál es la situación. Oye, algún correo, alguna página donde algunos transportistas, hombres camión, quieran acercarse, quieran asesoría, quieran hablar con ustedes, tendrás. Sí, claro. Mi correo personal es nicolásplasencia2021.com. Y como líder sindical y como transportista, por supuesto que nos interesa que el camionero cobre su trabajo, lo que sí ha hecho, porque es el alimento que lleva sus familias, su manera de ganar. El que se acerque, que tenga la razón, con todo gusto, coadyuvaremos para si alguna empresa que conozcamos, amigas, tiene algún adeudo con ellos, pues hacer un acercamiento y que se les pague. Claro. Ingeniero Nicolás Plasencia, yo quisiera esta pregunta que salga de la problemática esta del balastro y de este intento de presión que hace este otro grupo de transportistas. Bueno, yo quisiera que me digas tu opinión respecto a la próxima administración que inicia el primero de octubre, la de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Qué esperan ustedes los transportistas en una administración, la primera administración manejada por mujeres? Bueno, pues un país necesita generar empleos y la construcción de la infraestructura es una manera de generar una gran derrama económica, sobre todo para gente que no tiene alguna especialidad. Y el proyecto de la doctora es muy interesante porque va a continuar con la construcción de trenes hacia el norte de la república y que nos va a ligar hasta Canadá, incluso comercialmente. Se está trabajando actualmente no solo el Tren Maya, sino la línea acá, que va de Tapachula a Salina Cruz y otra que va de Palenque a Coatzacoalcos. Entonces el Tren Maya, con ese de Palenque a Coatzacoalcos, Ligas Tren Maya, ya con el Interoceánico, que es otro proyecto muy interesante, muy necesario de hace más como 100 años que se tenía proyectado, de que venimos a competir con el Canal de Panamá para la transportación enviada de ferrocarril y el gasoducto que va a llevar de océano a océano todos los productos. La doctora trae una proyección de seguir con las obras magnas, es muy importante para todos los trabajadores mexicanos, necesitamos que México crezca, que tenga vis de comunicación. Y qué bueno que trae esa intención nuestra presidenta, vamos a apoyarla, claro que sí, en todos los proyectos y que se sienta respaldada porque las organizaciones sociales, sindicatos, transporte, constructoras, todo el país se lo va a agradecer porque es una generación y una gran derrama económica. Entonces tú le darías el exhorto a los integrantes de tu gremio y de otros gremios a que tengan paciencia, son unos días porque si se acaban estas obras o estos contratos en el Tren Maya, pues van a venir los siguientes en esta administración, hay una transición terza y pues la chamba va a seguir para que no se exaltere, no se pongan nerviosos y el país siga trabajando en marcha, ¿no? En calma. Claro, sobre todo que con el transporte de tantos miles de viajes de material que se llevaron, que es tan pesado, las carreteras quedaron destrozadas, entonces ahora viene la reconstrucción de las mismas, las ampliaciones, viene mucho trabajo de infraestructura carretera también, que es el siguiente paso de los trenes, ahora vamos a reconstruir todo esto y también lo tiene la Sedena porque eso lo hacía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hay un área especial ahorita de Sedena que se va a dedicar a reconstruir, entonces viene mucho trabajo efectivamente. Y precisamente, ¿qué te pareció el nombramiento del anterior Secretario de Obras, hoy Secretario de Infraestructura, el Ingeniero Esteba? ¿Qué mensaje manda a ustedes, empresarios, transportistas? Bueno, pues en primer lugar felicitar al ingeniero que es universitario, también soy ingeniero civil universitario, nos da mucho gusto que un ingeniero asuma la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, porque después de 22 años, el ingeniero Jiménez Espriu fue el primer ingeniero nuevamente en regresar a la Secretaría de Comunicaciones, que hace infraestructura, carreteras, etcétera, incluso se le aumentó el nombre de infraestructura, que era ese set de novedades. Y pues como el gremio, el Instituto de Ingeniería del UNAM, lo mandamos felicitar, yo también fui catedrático en el UNAM, entonces me da mucho gusto que llegue un ingeniero a ese cargo tan importante. Pues este, mi querido ingeniero Nicolás Plasencia, mil gracias por la entrevista, muy interesante, espero que no sea la última, que también nos puedas visitar en nuestras instalaciones, avenida Chapultepec 23, una próxima fecha, que nuestro amigo mutuo, Servando González, por ahí te lleve, eres bienvenido y también aquí estamos con nuestros amigos. Mil gracias por la entrevista. ¿Algo más que quisieras agregar sobre este tema? Pues antes que nada, agradecirte el espacio aquí en tu programa tan importante y hacerle una invitación a estos compañeros transportistas que aclaren esa situación, que no provoquemos casos en el país. Eso mancha la imagen de un proyecto tan importante, infraestructura que tenemos, de nuestro presidente, de nuestras autoridades militares, de un servidor, de las demás organizaciones, que se aclare para el bien de los trabajadores que realmente se les debe ese dinero. Pues amigos, ahí están los puntos aclarados, tomen ustedes pues esta opinión directa, sin sesgos, sin amarillismo, sin sensacionalismo, directamente desde quien pues comanda, dirige a este grupo de empresarios, de transportistas, entonces a informarnos bien y a tomar las mejores decisiones. Ingeniero, mil gracias. Muchas gracias, Carlitos. Amigos, hasta la próxima. Amigos, hasta la próxima.